¿Qué es la actividad de Andrea? Bueno, acá, buenos días a todas y todos. Primero, gracias por la invitación. Como decía Laura, el objetivo acá es mostrar qué cosas, qué proyectos se pueden potenciar en estas alianzas de las que hablaban en la mesa anterior, ¿no? El tema de fortalecer, digamos, una institución como EI o la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, etc. Cada uno puede hacer su proyecto, pero si esto se hace en alianza con otros, lo que hacemos es fortalecer ese proyecto que quizás hubiera quedado en algo un poco más pequeño y acotado. Y bueno, hoy les queremos mostrar con Laura algunas de las cosas que comenzamos a hacer juntas, ¿no? Así que vamos a ir un poco rapidito. Recién nombraba Laura el tema de la teoría es poético. La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo de cooperación a nivel regional. Y las áreas de actuación son Educación, Ciencia y Cultura. Y se creó hace algunos años un instituto de bilingüismo, porque la OEI tiene 23 países miembros y es un organismo bilingüe, portugués y español. Y surgió este proyecto de Atelier Poético. También trabajamos otros como el Nerva Facer en el Mundo, que se descubrió en las escuelas de frontera, que son intercambios y escritos de adolescentes proponiendo historias posibles y futuras y pensando en un mundo mejor. Y el premio Cruzando Fronteras, que también se trata de estas escuelas de frontera, con trabajos de integración básicamente en bilingüe. Y todo esto lo trabajamos con el Ministerio, con el Plan Nacional de Lectura, con la Dirección de Cooperación del Ministerio. La verdad que es todo un trabajo súper integral y muchas de las cosas que vamos a también contar acá, que nosotros nos ponemos como protagonistas, digamos, del BNM y el Programa Iberlectura de la OEI, que es el Programa Iberoamericano de Promoción de la Lectura, pero siempre estamos contando con el apoyo de las otras áreas del Ministerio de Educación, como el apoyo de Nantra, el apoyo de Inés González, del área de marco subeducativo, etc. Así que vamos a ir contando. Atener Poéticos fue un intercambio en donde se proponía que poetas de lengua española dieran talleres a personas de habla portuguesa y viceversa. En este caso, a nosotros nos pareció súper interesante poder trabajar y articular con Laura esta convocatoria a participar en este taller y, digamos, invitar a bibliotecarias y bibliotecarios a que, no a que se capaciten en un curso, a que disfruten de la lectura, a que disfruten de la escritura. Y bueno, la conclusión fue maravillosa porque en una semana hubo como 60 inscritos. El Info creó en su plataforma una sección para poder tener los materiales, las clases, los videos en el caso de que alguno no pudiera comunicarse. Y el producto de éxito fue este libro donde todos y todos los participantes escribieron poesía. Laura, ¿cómo se contaron? Sí, sí, sí. Bueno, en principio lo interesante es que no había un traductor, o sea, el profesor, el coordinador, hablaba portugués. Y fue un gran reto en algún caso, aunque uno puede ser intuitivo que no tenga acercamiento al idioma, fue un gran reto el poder comunicarse y lo hermoso de eso es comunicarse a través de la poesía. Y eso provocó durante el desarrollo del taller que surgieran unas construcciones muy bonitas, muy lindas, y de ellas quedan grupos de poesías que están publicadas en este libro. Sí, este libro, bueno, ahí tienen el código QR si lo quieren escanear. Igual después todo esto lo compartimos en las respectivas páginas web. Así que, bueno, este fue un proyecto muy desafiante. No sé si habrán visto que Hilario Seferino, que es el poeta, lo denominó taller de poesía destructiva. Era realmente una, no solamente como poeta, sino como mediador, digamos, en este tema de leer y escribir. Era súper provocador, realmente esto de destructiva fue literal, digamos, él rompía, digamos, tiraba un tema y rompía con todo y provocaba que, digamos, algunos trajeron textos que habían escrito o poemas que habían escrito antes y otros que era la primera vez que escribían poesía. Y fue maravilloso el encuentro. Se creó un grupo de WhatsApp también. Los encuentros obviamente eran por Zoom. Hilario estaba en Brasil y además los bibliotecarios participaron de distintos lados. Pero se creó un clima de... muy íntimo que posibilitó la creación literaria. Hilario, inclusive, estuvo súper interesante también la concepción de estar desde el principio en todo el producto. O sea, Hilario intervino en el taller como coordinador, haciendo las provocaciones y aparte fue el que ideó el dispositivo que vemos, el libro, la forma de presentar el libro, las imágenes, todo parte del trabajo de Hilario. Bueno, vamos a pasar rapidito porque son varios los temas, pero este estudio exploratorio, lectura, información y aprendizaje, la situación de las bibliotecas escolares en Nuevo América, fue una iniciativa de OEI y nos pareció que lo mejor era convocar a la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras para hacer de manera conjunta este estudio. Entonces, bueno, hay... en poco tiempo van a estar ya todos los resultados y va a haber también una segunda parte que es en este año ahí 23. Bueno, ahora Laura va a explicar todo. Bien. La idea era, de alguna manera, hacer una continuidad. Los que trabajan hace mucho en el sistema recordarán el estudio exploratorio que se hizo en 2010, 2011. Es un estudio exploratorio que también se hizo con la OEI, donde lo que se trataba de analizar es la situación de las bibliotecas escolares en el país en tres provincias argentinas. En este caso, las provincias con las que entramos en contacto y hicimos alianzas para poder hacer este estudio exploratorio fueron La Rioja, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Durante el año pasado, en unos meses, recibieron unas encuestas dentro de los territorios que lo que trataban de relevar era la situación de la biblioteca en cuanto a procesos técnicos, en cuanto a infraestructura, pensando que estos eran requisitos indispensables como para poder tener propuestas que acercaran a la lectura, que fueran de calidad y que permitieran también las relaciones con otros para provocar la lectura y para llevar espacios de lectura y escritura. Tuvo tres etapas. El proyecto, en una primera etapa, hizo un relevamiento de fuentes presentes que tuvieran datos. Además, se hizo un estudio exploratorio sobre la bibliografía escrita sobre bibliotecas escolares que no fueran estudios de caso en particular, sino que fueran propuestas teóricas. Esto también es algo que yo quisiera invitar a los bibliotecarios a algo, a una cosa, a varias cosas. Empecemos por una. En principio. Nos tenemos que animar a escribir. Sí. No escribimos. No tenemos revistas propias que se estudian en Argentina. No tenemos, no escribimos. No registramos lo que hacemos en las bibliotecas. ¿Sí? Que eso es el error garrafal más grande que podemos tener para poder llevar adelante la gestión. ¿Sí? A veces nos llevan por delante el momento porque necesitamos sacar una actividad y no podemos prepararla. Yo le digo, sí, preparenla, registren. Que tengan resultados y anoten resultados cuanti y cuáles y cuáles tarifas. Y eso, háganlo saber. Háganlo saber a sus comunidades y comuníquenlo. Reúnanse con otros para comunicar. ¿Sí? Tenemos, necesitamos investigar más. Una de las cosas que queremos hacer en estas alianzas es provocar eso, conseguir recursos para que podamos dedicarnos a la investigación. Los bibliotecarios nos cuesta, inclusive en algún caso, no estamos formados para investigar. Necesitamos fortalecer esa parte de la información. Como los bibliotecarios escolares también necesitamos, me voy a otro lado. Pero bueno, tiene que ver, evidentemente, con lo que van a ver reflejado en esto, ¿no? El poder buscar en repositorios institucionales, investigaciones que dieran cuenta de, teóricamente, no estudios prácticos en bibliotecología, fue muy difícil y fue muy poco lo que pude conseguir o lo que pudimos conseguir o encontrar. Sí, teníamos estudios de caso, pero no teníamos reflexiones críticas acerca, desde el punto de vista teórico, hacia dónde quiere ir o cómo concebimos las bibliotecas o qué queremos hacer con las bibliotecas a punto. Que tengan un bagaje teórico y que tengan un sustento, ¿no? De análisis. Nada, parte de eso, parte de las formaciones también, ¿no? Los bibliotecarios escolares necesitamos, se necesita, una formación particular. Una formación que, si bien todos los bibliotecarios hacemos cosas similares, tenemos que entrar en la esfera de especialización como hacen todas las disciplinas. O sea, necesitamos entrar en esa esfera, necesitamos tener nuestros posgrados, necesitamos tener nuestras maestrías, nuestros estudios de posgrado y que no volvamos a ver catalogación cuando queremos hacer un posgrado. ¿Sí? No volvemos de nuevo a catalogar, no volvamos de nuevo a ver metadatos cuando en realidad lo que queremos es quizás precisamente dedicarnos a la mediación y ser expertos en la mediación y conocer acerca de la lectura y la escritura sin olvidarnos de la biblioteca, ciertamente, o tener especializaciones en la gestión. Yo, perdón, me interrumpo, pero hubo un proyecto de nubes que se hacían en provincia de Buenos Aires, no sé si en toda la provincia, y eran muy ricos porque nos reuníamos, pero después hubo decisiones dentro de las administraciones y no nos pudimos reunir más, porque eso incluía, nosotros no nos dejan salir de las escuelas. Entonces, ¿se necesita reactivar algunos proyectos que eran muy buenos para reunirnos en nuestros municipios? Yo te voy a retomar algo que dije en la reunión de Agra. Más allá de las gestiones y más allá de todo, nosotros somos un colectivo y hay cosas que nos debemos como colectivos, más allá de que nos llamen o nos den tiempo para hacerlo. Esos tiempos los tenemos que buscar, para eso están las asociaciones, para eso están los espacios que nos pueden provocar a eso, las redes. Si dependemos de las gestiones, no hay continuidades, no hay continuidades. Ustedes fíjense en unos pocos años cómo volvimos y retrocedimos en muchas cuestiones y la cuestión cultural, que es a donde entramos nosotros, a donde entran los libros, a donde entra la lectura y la escritura, pero son de las primeras cosas a las que se les quitan recursos. Entonces, para poder continuar y para poder nosotros ganar derechos como bibliotecarios que van a favorecer a nuestros lectores y a la sociedad toda, debemos trabajarnos nosotros también, reunirnos y trabajar nosotros. Bueno, sí. El resultado, vamos a hacer una presentación particular, pero es súper interesante ver cómo muchos bibliotecarios sostienen y siguen sosteniendo sus espacios, cómo las colecciones son bastante nutridas, depende en qué región, y cómo cada grupo articula, cada grupo articula en diferentes acciones dentro de las comunidades. Acá lo que ven es algo de lo que estamos muy emocionadas, estamos muy emocionadas y trabajamos mucho durante el año, trabajó mucho el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, en un trabajo de reedición de estos libros que se publicaron antes del plan de lectura, con la campaña de lectura, no eran planes de ese momento. Estos libros, los que hacen mucho que están en el sistema, los recordarán que venían en una cajita y eran libros separaditos que venían por países, que cada país tenía un color. Bueno, el desafío fue, en este caso, hacer una edición que lo reuniera en un solo volumen. La idea era que llegaran a las bibliotecas del país, pero nos quedamos sin parte en el medio. Logramos hacer algunos ejemplares. Queríamos tener para que hoy se llevaran todos, pero no llegamos. Pero, pero, tienen sus bolsas, tienen una postal para las ediciones digitales. Cada país tiene, ahora Laura va a comentar el tema del diseño, porque la verdad es que la BNM y todo el equipo de la BNM trabajó y Laura va a explicar un poco el porqué de estos diseños. Pero bueno, aquí tienen, por cada país, un diseño diferente y con el código QR acceden al libro completo. Esperamos que, pasada la feria del libro, podamos, por no menos, imprimir algunos ejemplares como para que vayan a todas las bibliotecas escolares, pedagógicas y carcelarias. Sí, el libro, dentro del relevamiento, una de las cosas que decían los bibliotecarios escolares era que querían seguir, porque habían comenzado a hacer desarrollo de colecciones en formato digital, querían continuar con eso y lo veían como un desafío y una posibilidad. Así que, acá tienen otra posibilidad con este libro. Este libro lo que hizo fue reunir, en algún caso, los países que están dentro, lo desarrollamos en el marco del trabajo del Mercosur educativo. Este año Argentina tiene la presidencia pro-témpore en Mercosur, así que fue una de las iniciativas que nos provocó hacer y renovar la Alianza. Están, por cada uno de los países del Mercosur, países en Alianza, van a encontrar cuentos, en algún caso son los mismos de la primera edición, en algún caso en los países pidieron cambiarlos, en sus lenguas originales y en castellano, en el caso de nuestra edición. En algún caso se va a hacer, o hay alguna promesa de hacer alguna edición en Paraguay, creo. Y también poder hacer la traducional portugués de todos estos textos de escritoras y escritores de lengua española. Eso es algo que todavía no bajamos los brazos y como dice Alejandro Santa, insistimos, insistimos, pedimos, insistimos, vamos a tratar de ver. Pero bueno, por lo pronto, digamos, este material que esperamos poder llevar a las bibliotecas escolares en físico, también está en digital, porque con su poder le acceden. Todo este material se pone también a disposición de los Ministerios de Educación y Cultura del Mercosur, como para que ellos puedan también hacer ediciones impresas y de ser posible, por supuesto, hacer las traducciones a la portugués. Y tiene al final unas propuestas de mediación interesantes para que ustedes puedan utilizar esos textos o trabajar con esos textos o con cualquier otro. No de trabajar en el sentido utilitario, sino en el sentido de provocar. La idea es que uno desde la biblioteca escolar y con los textos provoque y provoque cosas a través de la lectura, a través de desarmar lecturas, a través de recontar, apropiarse de la literatura, apropiarse del texto de los otros y transformarnos también a hacer lo suyo. Sí, sí, las propuestas didácticas son eso, propuestas de jugar con los textos, de provocar a las y los lectores. Así que bueno, pueden descargar el libro y vamos a continuar con otras de las acciones. Bueno, como les decía, Iberlectura es el programa de promoción de la lectura de la OEI. En el año 2019 nosotros brindamos asistencia técnica. Iberlectura inició simplemente como un espacio para dar a conocer los proyectos y campañas que se estaban haciendo en la región y fue creciendo y empezamos a desarrollar nuestros proyectos de promoción de la lectura, además de estar acompañando, por supuesto, a todos los ministerios de Cultura y Educación y algunas fundaciones y asociaciones civiles. en el año 2019 se hace acá en la Argentina el Congreso Internacional de la Lengua Española y la OEI tuvo una importante participación en distintas áreas y una de las cosas que hicimos desde Iberlectura fue crear la campaña de... Ah, no, me estaba equivocando, esto se encierra. No te importa, sí, 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 no te importa. Creamos la campaña de lectura en movimiento, que es la promoción de la lectura fuera de los ámbitos formales como escuelas y bibliotecas. Salimos a la calle a leer, a regalar poemas en formato de postal, como esta de Mercosur, con poemas de escritoras y escritores iberoamericanas. Después llegó la pandemia y pasó a ser lectura en movimiento que no se movía en aislamiento. Bueno, hicimos algunos kits para colaborar con familias y docentes, etc. Y a partir de este aislamiento dijimos, bueno, ¿quién más está aislado? Además de los enfermos de COVID, donde dimos unos talleres de lectura y de creación de videos literarios, durante el momento del aislamiento en Tecnópolis, junto al Ministerio de Cultura, se realizaron esas campañas. Y después dijimos, ¿por qué no llegar a las cárceles? Y entonces ahí, junto con la modalidad de educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de Jujuy, nos pusimos en contacto, presentamos el programa a las autoridades penitenciarias. ¿Y qué pasó? Bueno, empezó la magia, empezó la magia. Se hizo una primera jornada abierta a todas las personas en penal, tanto internas como oficiales. ¿Hay alguien acá en el público que trabaje en biblioteca carcelaria? No, pero tengo conocimiento de eso, porque estoy realizando un trabajo con las bibliotecas en contexto de encierro de Capital Pedra. Ah, bueno, bien. Y es, bueno, hemos tratado a veces de comunicarme, simplemente con la biblioteca que tenía un espacio que quedó descontestado en ese momento, época de pandemia, también, con respecto a los programas de las bibliotecas, porque dependían de la... En realidad... No sé cómo quedó... No, las bibliotecas, a ver, las bibliotecas de la modalidad... ¿La biblioteca nacional? Las bibliotecas de la modalidad son iguales que las otras, para el sistema educativo son iguales que las otras. Lo que nosotros estuvimos haciendo a partir del 2001 fue tratar de coordinar o armar un grupo de bibliotecales o de redes de bibliotecas en contexto de encierro. En ese trabajo, o sea, hay un montón de cosas que hicimos que no podemos terminar desde hace poco tiempo de contarles. Yo no tengo tiempo de investigación. A la investigación yo estuve trabajando con eso, pero además quedó como algo con... También, en época de pandemia también, dentro de la biblioteca nacional además entró un responsable de ese programa. O ya no existe más. No existe más. No, nunca tuvo la biblioteca. No, no teníamos responsable para... No, no, nunca se trabajó tampoco con el contexto de encierro. ¿Tiene bibliotecas abiertas para el contexto de encierro? No, lo que hacíamos en el programa Vera era capacitaciones para la modalidad. Sí hacíamos capacitaciones, pero no teníamos... Para nosotros las bibliotecas en contexto de encierro pertenecen al programa de bibliotecas escolares de la República Argentina. Son una biblioteca escolar más y tienen el tratamiento de una biblioteca escolar más. Bueno, ¿quieren hacer algunas preguntas? Sí. Pero fuerte, por favor, así. No, yo... Les quería contar que en el pabellón 3 del Distrito de San Nicolás hay una escuela secundaria y una biblioteca escolar, como decían recién, pero también están dentro de un programa dentro del Departamento de Justicia, o de lo que se llama, que tienen un pabellón literario para todos los internos que tienen buena comunidad. Tuve la oportunidad, dos oportunidades, de participar de un taller literario en ese pabellón literario, que es el pabellón amarillo también, no sé por qué decirlo. Y los internos dentro del pabellón también están formando su propia biblioteca, así que desde el exterior, con otros bibliotecarios de la zona, y se hicieron colectas para los... No para la biblioteca escolar, precisamente, de la escuela, porque no todos van a la escuela, sino para la biblioteca que ellos formaron dentro del pabellón literario. Y el año pasado pudimos hacer una experiencia muy linda, que fue para la época del Día de la Tradición. Leímos los consejos que da el viejo Vizcacha a Martín Fierro, los consejos que da Martín Fierro a sus hijos, y ellos escribieron sus propios consejos, a los que llamamos píldoras literarias, y los pusieron en cajitas de remedio, y esos fueron distribuidos en los hospitales y en las clínicas. Era como una manera de devolverle a la sociedad algo que ellos me han quitado, ¿no? Porque por algo están ahí. Y bueno, se los invitó a escribir los consejos a esta gente que está pasando un manometro de salud. En la biblioteca dentro de contextos se hacen muchos trabajos. En este tratar, en este tratar desde la Biblioteca Nacional de Maestros, de armar redes, de que ustedes se reúnan en redes, en redes de afinidad por el tipo de recorte que hacen dentro de su labor, el conocer a los bibliotecarios en contexto de hacer los trabajos que hacen, la verdad que es maravilloso. En todas partes del país hay cosas como las que decís, que tienen un gran valor, que los ayudan a ellos, y que colaboran también a la sociedad, por intercambio con la sociedad. ¿Qué parte de ese trabajo es lo que...? Perdón, acá Eugenia también levantó la mano, porque la editora Braille trabaja en relación con las bibliotecas de cortes. ¿Cierto? Gracias, Alejandro. Comentamos que la editora Nacional Braille lleva desde hace muchísimos años un taller dentro del penal de José León Suárez, de audio libros en particular, con teletrabilización, y todo es un material producido, después es usado por personas ciegas, y lo distribuimos a los colegios donde hay alumnos ciegos en todo el país. ¿Cierto? Así que es muy importante poder sostener ese vínculo. Y también articulamos con el ICER, el Instituto de Inservencia Radiofónica, donde los alumnos del segundo y tercer año, en su formación, incluyen nociones de acceso indirene, agravación de audio y libros, y articulamos entre los tres estamentos. Gobierno desde la Hitora Braille, ICER y el Sistema Residencial de la Policía Bancelaria. Muy bien. Bien. Bueno, se hizo ese encuentro primero presencial, abierto a toda la comunidad, y yo preguntaba si había gente que trabajaba en el sistema carcelario, porque cuando recibí un informe de la oficial del penal 3 de Jujuy, con su firma, decía, como cargo, adjutor. Yo desconocí esa palabra, fui a rae.es, y adjutor es el que ayuda a otro. Tengo que volver a hablar con el sistema penitenciario, que me digan si realmente tiene otro significado en el sistema penitenciario, pero si ese es el significado es maravilloso, el oficial de justicia, o la oficial que trabaja en el área de educación dentro de un penal, es el que ayuda a otro. Me pareció maravilloso y poético, y se los quería comentar. Bueno, ¿qué hicieron? Tuvieron que armar, armar el espacio, se hicieron talleres virtuales, que se toman en el caso de Ferreira. Acá está con nosotros Betina Carón, que es una promotora de lectura de toda la vida, y que una de sus últimas investigaciones tiene que ver con leer literatura en el encierro, ya después. Así que, bueno, un aplauso para Betina. Bueno, entregamos, juntamos libros, entregamos libros, compramos diccionarios también para las internas, para que cada una tuviera su diccionario, se los pudiera llevar a la celda, y pudiera llevarse un libro, para que a ver si algo no entendía, lo pudiera ver de qué se trataba ahí. También se hizo una mitáfora de lectura, que, digamos, se les entregó esta libreta, como para que ellos pudieran hacer el registro de sus lecturas, sus opiniones, etc., y que puedan escribir, libros que recuerdo. Bueno, le copiamos muchas cosas a Betina Carón, del libro, Niños promotores de lectura, libro clásico, libro de muchos años, que bueno, le copiamos varias cosas. Pero con su autorización, tiene su derecho de autor, pero nosotros la copiamos. Bueno, acá la vena Betina también, posterior a los encuentros del club de lectura, se hizo una capacitación con el asilo bibliotecario, no solamente de ese penal, sino que también por ahí intervenían algunos de otros de los penales de la provincia. Y Betina tuvo un encuentro con ellos para conversar sobre el tema. Y hablábamos hace un rato sobre la importancia, decía Laura, de sistematizar lo que se hace y darlo a conocer. Bueno, nosotros ahora estamos en la segunda etapa, en Jujuy, esta vez hicimos al revés, comenzamos una capacitación con las y los bibliotecarios de todos los penales de la provincia y posteriormente vamos a trabajar en la unidad 7 con los internos varones adultos de la unidad 7. Finalizando ahora, en un par de meses, esta capacitación, que en realidad, conversando con Laura, antes de iniciar el proyecto, hablando sobre este tema de sistematizar, que siempre se les plantea, dijimos, bueno, pensemos en algún curso como para darles herramientas para que sistematicen. Pero también, cuando empezamos a hablar del club de lectura en cárcel, decíamos, bueno, pero también que una parte de la formación sea algo de placer. Entonces, que sean los mismos bibliotecarios y bibliotecarios oficiales y docentes que después van a armar el club de lectura en esa unidad, ellos sean los integrantes del primer club de lectura en esa provincia. Sean ellos los lectores y las lectoras que disfruten y que después se les puedan dar algunas pistas como para diseñar un club de lectura en la unidad. Así que, bueno, esa es la idea. Todavía están en Cucuy en la etapa del club de lectura y vamos a sistematizar junto con la BNM toda esta experiencia para poderles dar algunas orientaciones a los bibliotecarios de penitencia. Y también, como les decía, que estaba Besteña Carona acá, esta investigación de la literatura en el encierro, vamos a hacer una edición especial con la BNM y la OBI. Sí, es una edición especial, en este caso oscila, pensamos en principio en digital, la idea sería en algún momento hacer alguna impresión para poder distribuir, pero para nosotros es muy importante la obra de Betina porque hace una reflexión muy profunda, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, desde lo humano que tiene que ver en la escritura y la lectura y la comunicación para el ser humano y cómo los ambientes en donde hay encierro, que no solamente son estos ambientes cancelarios, sino que es el estar quizás enfermo por mucho tiempo en casa y no tener familia, lo que provoca. Es como la lectura y la escritura nos puede acercar a los humanos y nos puede tenderla a su salud humana. Bueno, ya habla de otros lugares y ya empezamos a pensar otros proyectos como por ejemplo Centro de Salud Mental, ¿no? Bueno, continuamos rapidito. Desde siempre, la campaña Lectura del Movimiento de la OBI a partir de esa campaña comenzamos con una serie de colecciones. La primera fue celebraciones con motivo de cumplir 70 años en cooperación en toda Iberoamérica. Entonces, ahí reunimos poemas de escritoras y escritores iberoamericanos y la segunda que lanzamos hace poquito virtualmente y que vamos a hacer el día 12 de mayo en el stand de la Biblioteca del Congreso de la Noción tenemos varias actividades. Yo los invito a que se suscriban al boletín de Iberlecura y van a tener todas las actividades que vamos a tener ahí que de paso aprovechamos a agradecer a Alejandro Santa con todo el apoyo que da a la OBI en este programa de promoción de la lectura y bueno también se están haciendo un montón de cosas con la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras y estamos articulando los tres y también estamos siempre pidiéndole cosas a la BCDN. Bueno, hicimos estas colecciones que están digital que ustedes las pueden encontrar en este librito que tienen en el bolso sobre el final tienen los QR para bajar estas colecciones y después también hicimos otras que no son antologías iberoamericanas sino que es una compilación de poemas o microficciones que se usan en una campaña y tenemos también el día 11 la presentación de lectura en movimiento Viaje al Centro de la Ciencia Microficción Científica y ¿por qué les cuento esto? porque vamos a empezar a trabajar con la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras con la BCN y Clonexos que esperamos que con Editora Braille y Libro Parlante es llevar todo esto a audiolibros a videolibros en lejos de señas a Braille etcétera en un trabajo conjunto en donde podamos visibilizar la literatura iberoamericana para todos y todas así que bueno este es el desafío que tenemos de la inclusión que es uno de los ejes de la OEMI así que bueno esto es lo que estamos haciendo hasta julio después nos reunimos en algún momento y siempre surge otra cosa pero en realidad tiene que ver con esta cosa de tenderlazos o sea nos reunimos o hablamos y ¿qué estás haciendo? ¿qué estamos haciendo? ¿querés que hagamos y potenciemos de esta manera? ¿o hacemos alguna actividad juntas? y después lo vemos a Alejandro ah ya lo vi también a Alejandro y nada es la manera de poder trabajar y poder llegar más ampliamente ¿sí? y más racionalmente así que bueno esto por ahora es lo que venimos haciendo conjuntamente así que muchas gracias a todas y a todas gracias